Hola, ¿qué te tienes? Cuéntame, ¿cómo te va? Madri, ahora estoy fuera. Hasta se lo ritmo ya, porque ella sabe cocinar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y esta es mi mamá, ¿no? Por ella. A ver, ¿qué? A ver, señora Madri. Muchas gracias, señor Cuatro. ¡Buenas noches! ¡Vamos a hacerlo de Spinoza, señor Coelho! ¡Vamos a hacerlo! Esa es la segunda guitarra. ¡Vamos a hacerlo de Perú! ¡Ventido! ¡Vaya Lula! ¡V영or de Spinoza! ¡Vamos a trato de Campinas de C! ¡A la mañana de Andrés! ¡Adiós, amigo teの culto! ¡Virio, bato el baile! ¡Ven you dinero! Amigos de toda la vida Dios te ha dejado ir a sueñar más de ti Eso Amigos de toda la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡No vamos a jugar con Dios! Espero que les haya gustado ¡Muchas gracias!